...capacidad de tener misericordia, creo que el... ...día, lluvia serena... ...por lo eterno, el eterno descanso de todas las ciudades de esta iglesia y de todas las ciudades... ...y la bendición del Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...que tengan una ciudad mejor, una ciudad más fuerte, una ciudad que resista al sismo también... ...y que resista sobre todo al mal, a la tentación del mal. Este niño le va a dar el beso que yo llego... ...aplausos fuerte, aplausos fuerte... ...méganse, méganse... ...méganse, méganse... ...méganse, méganse... ...méganse, méganse... ...méganse... ...desde la vicana... Amigas, fotos.